Los bebés nacerán prematuros, lo que temíamos se está haciendo realidad. Tenemos mucho miedo de que algo malo pueda pasar. A ver, déjate conecto. Me voy a conectar un poquito para que veamos si realmente estás teniendo contracciones. Porque fue ahorita, ¿eh? No había tenido. Ajá, no había tenido. Sí, pero estas pueden empezar así, o sea, puedes estar bien ahorita y en dos horas está bien empezando a tener de mal. Tengo muchas contracciones, ojalá no me tengan que hacer la cesárea ya. Lo más peor es que sí tengamos que ir, ¿verdad? Vamos al hospital. Aquí estoy contigo, yo nunca te voy a dejar solito. ¿Todo va a estar bien? ¿Sí? Todo va a estar bien. Vámonos de urgencia al hospital para que la doctora intente detener las contracciones y evitar la cesárea. Esperen un poquito más, mis bebés. Estoy muy preocupada. Que todo salga bien. Aguanten un poco más, angelitos. Seguida más, ¿verdad? Tengo un poco más de una corte, ya tengo que ir. Creo que yo estoy con ella. Que la noche, yo le voy a dejar que la mañana tenía que iría. Me voy a dejar un הכo más punto de desnudar, y ver algo más. No, 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 no. Si yo fuera de Ciudad de México, pero siento que igual no la escucharía ¿Se escucha medio bajito? Sí, se escucha bajito Pues sí, pero sí se debe escuchar más arriba Me imagino que hay bocinas, pero están muy al ras del suelo Pero deberían poner más altas, porque donde deberían más al tiro son pisos altos Hola, muy bien Hola, ¿has visto a un señor en TikTok que dice Decide mis consejos, yo tuve 10 esposas, 15 concubinas, 50 amantes, 80 novias ¿Nunca lo has visto? No Y él dijo que se iba a temblar y me asusté ¿Y cómo vas a ver? ¿Qué vas a ver? No sé, pero él dijo que iba a ver gente así diciendo esto Buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Muy bien Candillas, ya terminó el simulacro, todo estuvo bien No tembló de verdad, eso se agradece mucho Paolo está teniendo esas contracciones que se dan de Braxton Hicks Tuvo 5 seguidas desde que nos bajamos del carro hasta ahorita Y hay que preguntarle a la doctora, porque nos había dicho que debías de tener máximo ¿Cuántas al día? 20 20 al día y entonces no puede ser que te den 5 tan seguidas ahorita Ajá, está raro eso Vamos a preguntarle, ya me preocupó eso, pero pues lo bueno que estamos aquí con la doctora Vamos a ver qué onda, espero que sea normal Yo siento que es bueno, porque empezaron en el coche, 5 desde allá Ah, ahorita tuve el sí, 4 Bajamos del carro Unas 3 allá Y 3 en el carro No sé, son muchas menos Hola ¿Ya? ¿Listos? Hola, doctora Bien Quiero saludar a la doctora por eso Hola Nos cuenten el simulacro Doctora, ahorita de que venimos, Paola empezó como de Braxton Hicks, pero ha tenido como 8 ¿Ahorita? Sí, tuve muchas Ahorita te conectamos un ratito al monitor para ver cómo estás Yo dije que era por el movimiento, mira, te estoy otra A ver, déjate conecto, pueden empezar así, o sea, puedes estar bien ahorita y en 2 horas estar ya empezando con algo más Ok Oye, ya me estresé No ¿Todo bien? Todo bien, tú relajas ¿Quién soy el doctor? Sí, vas a estar bien ¿Otra? Sí Sí, ¿verdad? No, no, aquí tengo incluso mi pedipino, si no, aquí se empieza ahorita a conocer para que ya tienes un problema, ¿no? Qué bueno que fue ahorita aquí con la doctora Ajá, que estás aquí No es para preocuparse, ¿verdad? Es nada más Si tiene contracciones, sí hay que ir al hospital porque es un aeropuerto, vamos a ver la longitud del cervix, etcétera y qué tan intensas están o no, de todo eso depende del manejo que podamos darle Estamos aquí con la doctora de todas maneras, no es para preocuparnos, va doctora o sea No, o sea, hay que ocuparnos, ¿no? Una semanita más que avancemos, ya, lo que quieran, de Dios que sea ¿En serio es que se te puso dura? Sí Lo más probable es que sí tengamos que ir al hospital Sí O sea, vamos a hacer tu ultrasonido para saber cómo estás yendo, etcétera Hoy te tomamos laboratorios, te ponen, te damos mail Desde aquí, creo que aquí tengo ni Felipe, no ahorita voy a buscar, nada más quiero asegurarme que sí esté marcando bien el dinamón porque ahí la sigues teniendo durita, ¿verdad? No te preocupes, mi amor, o sea, yo aquí te cuidamos, ¿sabes? Sí, no te preocupes, mi papá Todo va a estar bien, van a estar bien los bebés, ya están de buen tamaño y todo, ¿sabes? Estamos aquí con la doctora, no te preocupes, ¿sabes? Aquí estoy contigo, yo nunca te voy a dejar solita, ¿sabes? Todo va a estar bien Mis queridas pandillitas, estamos ahorita en el hospital, aquí está Paola, vamos a pasar aquí la noche Nos asustamos mucho, nos preocupamos mucho Lloramos Lloramos mucho Básicamente con este aparato que tenemos aquí, están monitoreando a Paola Están monitoreando los corazoncitos de los bebés Corazón, corazón y las contracciones Entonces, ya darían medicamento y ya empezaron a bajar las contracciones, tardaron en bajar la neta Sí, como dos, tres horas Y nos preocupamos mucho, pero ya ahorita que vemos que todo está tendiendo a la mejoría Pues ya pandillitas, les grabamos, ya no íbamos a grabar nada, obviamente, estamos muy asustados Sí Ahí va, todo está saliendo de nuevo bien, todo se está arreglando De hecho, que me dieran de comer es como un de, todo va bien, ya no te vamos a operar Sí, porque no le estaban dando de comer, porque a lo mejor le hacían, lo que entendí es que le podían hacer a cesárea hoy Sí Lo mejor es que los bebecitos nazcan todavía lo más que se pueda alejar o acercar a 37 Entonces, ahorita, pues, nuevamente, es un respiro esto Sí, nos asustamos muchísimo pandillas, pero lo bueno es que, pues ya Estas son buenas noticias, me hicieron laboratorios para ver qué tal está todo y salieron súper bien los laboratorios Y ahorita ella va a comer Paula, me hicieron laboratorios de sangre, viendo si hay alguna contracción, aquí lo marca La neta, hace rato me asusté muchísimo, mi amor, pero no tienes idea Sí, yo te vi O sea, me puse pálido, ¿cómo se acomodó todo? Lo bueno, o sea, gracias a Dios, nos tocó justo llegando al consultorio a la doctora Sí Porque, imagínate en Cuernavaca, apenas ahorita estaríamos viniendo para acá con las contracciones y todo eso Yo desde que empezaron las contracciones tan seguidas, algo me empezó a latir Sí Que estaba mal, yo te dije, mi amor Es que yo dije, es normal Es normal porque ya está más cerca y todo eso Porque yo dije, es normal porque me estoy moviendo No, y bueno, le dijimos a la doctora y luego, luego también allá en su consultorio le puso esto para monitorearla Ajá Y nos dijo, ¿saben qué? Lo ideal es que se vayan al hospital para hacer algunos estudios, mantener en observación Intentar detener las contracciones para poder continuar Que la cesárea no sea allá, que sea hasta lo más pegada a 37 Ahora dice que cada día es ganancia Cada día es ganancia Entonces, ahorita ya gracias a Dios, como les contamos, van para abajo Sí Las contracciones Y bueno, me han revisado y todo y pues tengo el cervix cerrado Buena cantidad de líquido, los bebés están bien, latiendo bien Entonces, o sea, aunque nacieran, ahorita tienen buen pronóstico, no es lo ideal O sea, porque ellos serían prematuros Sí Que nazcan a la 37 o despuesito, ojalá que se pueda, sigan haciendo changuitos Entramos como en muchas etapas Primero, como de, ¿qué está pasando aquí? Como que de repente mi mente como que dijo, a ver, ¿qué? 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 Después de eso empezó como a recordar lo que pasó anteriormente Empezó como mucho, mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo Empezó la tristeza, luego vi a Paola, volteé a Paola y estaba llorando así Le empecé a ver mucho miedo en su carita Y llorando y sus lagrimitas, me partió el corazón Me empecé a asustar, pero yo empecé a decir, no, a ver Yo ya también estaba a punto de empezar como ahí a berrear del miedo Pero dije, no, tú tienes que ser valiente, te tiene que ver Paola valiente Y la neta, dije, no, le eché reversa las lágrimas Y dije, no, vamos a hacer lo que tengamos que hacer Y sé que todo va a salir bien La doctora, como les dijo, Paola revisó ahí y dijo que todo estaba chido Hola Ah, ¿me está marcando? Ah, sí, sí, sí Adiós, hace rato me sisqué porque entró alguien y yo estaba aquí Sí, es que ya no lo quieren Ya no quieren eso, le está apretando mucho esas cintas Sí Como les decíamos, dos de ellas son para monitorear el corazón Y la otra para las contracciones Gracias a Dios, no ha habido ninguna contracción y eso va muy bien No sé si a ustedes, ya les dije que hablé con la doctora Hablamos con la doctora Y pues nos vamos hasta el día de mañana, nos da de alta Tienen que quedarse nada más ahorita para monitorear Que no vaya a haber otras contracciones Porque si nos vamos a casa y allá empieza otra vez Tendríamos que regresar y así es mejor observar Y ya mañana no anda al Tapaola Se están moviendo muchísimo los diversitos Sí, es que ya no quieren esto Y hace rato también estaba contando que pasamos varios procesos Primero como que no lo podíamos creer, luego fue mucho miedo Luego fue mucha tristeza Y ya ahorita que todo como que va para bien Ajá Ya como que nos relajamos Ya empezamos incluso a hacer chistecitos Sí, a grabar A grabar, a hablar con los bebés Hace rato neta que dije Dios mío, por favor, te lo juro mi amor Que cuando entré al baño empecé a decir Por favor, por favor Diosito que todo esté bien Que Paola y los bebesitos estén bien Por favor, por favor, por favor Es lo único que te pido Y pues se está cumpliendo También hay que agradecer que esto nos pasó Estando aquí Y entrando al consultorio de la doctora Sí Porque si nos hubiera pasado en Cuernavaca Vendríamos igual apenas de camino Todavía no hubieras tomado medicamentos De regreso Hubiera sido un rollo Vamos a pasar aquí la noche Ahorita ya le trajeron dieta Eso quiere decir que pues no iban a tener que adelantar la cesárea Eso es lo que nos daba mucho miedo a nosotros Que se adelantara la cesárea Aunque ya son las 34 semanas Iban a estar prematuros Y nos daba mucho miedo Pero pues ya Todo bien Qué susto mi amor No manches Qué susto Sí, fue un gran susto bandillas Sí, yo estaba como en shock también Ay, y justo en el video de ayer mi amor Hablamos de las contracciones de Braxton Hicks Y explicamos que lo normal es que sean 20 en todo el día como máximo Y como que separadas y que no duren mucho Y nunca pensé que al otro día, o sea, hoy empezara con esto Porque empezaron como contracciones de Braxton Hicks Como que muy seguidas, ¿no? No cambiaron las otras, ¿o sí? No, no cambiaron Pero sí, me asusté Cómo se mueven ya viste Se mueven muchísimo Quítanos esto, mamá, por favor Y la neta, gracias a este hospital Este es el hospital español Todos son súper amables Todos son... Atentos Atentos Rápidos Están ahí al pendiente de nosotros Muchas gracias Muchas, muchas gracias Gracias, gracias, gracias Gracias a nuestra doctora también Que ahí ha estado súper al pendiente, obviamente De nosotros Muchas gracias Ahorita va a venir Y pues ahí está, al pendiente Todo bien Ahorita vamos a ver una película Hay una serie que se estrenó justo hoy Que pues ya tenemos tiempo para ver ahorita Que se llama algo de monstruos De no sé qué Que está en Netflix Vamos a ver qué tal Creo que yo vi un documental de eso No estoy seguro De qué más o menos Ese está muy feo Pero se trata de unos hermanos Como que matan a su familia o algo así Está feo, está feo Pero es lo que hay Es que hay tanto de tener Para entretener, sí Al parecer todo bien Vamos a regresar a casa Y nos dijo la doctora Que ahora mejor Sería importante Venirnos a vivir en México Hasta la cesárea Así que igual regresamos por nuestras cosas Porque si esto vuelve a pasar Tenemos que estar cerca Ay no Y las perritas Mis ángeles de Dios Nosotros tenemos una amiga Que se dedica a cuidar perritos Sí, se llama Kenia Justamente cuando nos hemos ausentado Como la vez pasada Ella las cuida Y las quiere mucho Y de hecho las perritas Quieren mucho La quieren Se llama Kenia Ven acá en Instagram Aquí les voy a dejar el Instagram Por si ustedes Están en Cuernavaca En toda la área de Cuernavaca Si ustedes quieren contratar Sus servicios de cuidado Chido héroe Les pueden hacer actividades A socializar y todo Pues si vamos a decirles Que se las quieren un mes, ¿no? Un mes, sí Igual mañana ya Sí, sí Ay, pobres ángeles Híjoles, si comen bien gourmet Ayer les compramos Y comen en la boca Y comen en la boca Paola les da en la boquita ahí A veces sus pechus Sus salchichitos de pavo Y les digo Ay, mi amor, come por favor No, pues van a tener que aprender a comer bien No, van a tener que aprender a comer bien No, son perritos también Sí Las tratamos de veras que a veces como si fueran Bebesitas Bebesitas Tanto así que eso es más de una locura Ay, come por favor, come Que nosotros le exageramos con las perritas Porque Sí, es que mi papá pues es de campo Mi papá es de Zapotla Morelos Allí los perros nadaban en el río Que se los llevaba y salían Y nadaban mis papás y se aventaban Es que no eran así Ni se volvieron este año así Sí, pero pues vamos a tener que buscar un lugar Para quedarnos aquí Un Airbnb o algo así, ¿no? Este es otro golpe en nuestros bolsillos Lo de hoy Que no teníamos contemplado Pero pues todo está por la salud de los bebés Sí Se están moviendo muchísimo Muchísimo, sí Es que cuando se mueven los bebés Mira, mira, mira Digamos que se quita la señal de su corazoncito Entonces empieza a sonar de que ya no detecta el corazón Ajá Es que ya no quieren, mira, ve Guau, ya no lo quieren Ya dicen, ya vámonos a casita a descansar Sí A comer nuestras proteínas A jugar for a night A jugar for a night ¿Tienes hambre todavía? No, todavía sigo con dolor de cabeza Pero es normal por el medicamento Seguí cuidando mami Un sustito Pero gracias a Dios fue solo un sustito Solo un sustito, todo bien Sí, levantamos las tres semanas Ya veremos pues Pero yo creo que... Ojalá sí lleguemos ahí Ay, mi amorcito Nota que me di un... Envejecimos como 10 años Ay, sí, Diosito Pero gracias, gracias, gracias a la vida Porque todo se está resolviendo Gracias a nuestra doctora A los doctores de aquí A las doctoras de aquí A las enfermeras A la administración Que también se comportó bien linda Sí Yo decía, no, ya mañana pasado nace Yo también le dije, Dios mío Ya estaba en mi mente Que no van a nacer ya Y a ver si no salen Con complicaciones Con complicaciones Y se tienen que quedar en el hospital Varios meses O un mes o así Ahorita también ya le empezaron A poner medicamentos Que es algo para que sus pulmoncitos maduren Por cualquier cosa Miren mis manos gorditas Bueno, esta nada más Sí, está bien gordita Bien gordita Y yo le digo a Truchas Que así voy a estar en 15 años Tienes como verla, te dijeron Sí ¿En 15 años va a estar así? Sí, pero de todo el cuerpo Yo te voy a amar así Como sea Si te gusta otra mujer Puedes andar con ella Te doy permiso ¿Cuándo? Cuando tengas 70 años ¿Cuando yo tenga 70 años? Ah, ya no se hable más Pero tiene que ser mayor de 65 Ay no, entonces qué chiste Amor, ¿por qué me limitas? Tú eres la que te está diciendo Yo ni siquiera dije nada ¿Por eso aceptas o rechazas? ¿Pero por qué a ti qué? Bueno, ¿a ti qué? ¿Cómo que a mí qué? Pues ya me estás dando ¿Es lo mismo o qué? ¿Eres añofóbica? Sí, yo se animo que andes con una de 20 a tus 70 Tú me dijiste que yo no sé Bueno, que díganos bebés No es cierto Estamos bromeando pandillas ¿No? Pandillas, pues ya estamos muy relajados Ahora sí, ya no ha habido contracciones Ya pasaron otras como dos horas De la última vez que nos vimos Ya volvió a comer Paola nuevamente Sí Le están pasando ahorita líquidos Nada más es para mantener la vena permeable Mantenerla hidratada Ajá Ya los bebecitos ya se dejaron de mover tanto Entonces ya pueden escuchar ustedes sus corazoncitos Están súper bien La vienen a checar cada 15 minutos Ajá Y todo va perfecto Ya avisamos a nuestras familias Que ya no se preocupen Que todo está bien Lo más probable es que el día de mañana Nos vayamos a casa Lo malo que ahorita en casa voy a estar un poquito estresado Y hay que preguntarle bien a la doctora a ver Estas contracciones que sean de Braxton Hicks Ajá Pueden volverse a presentar normal Sí Pero tienen que mantenerse igual, ¿no? Yo creo que hasta 20 máximo Pero en qué momento nos alertamos Si de repente son tres seguidas Ya nos alertamos, ¿no? Yo creo que si son más de como en la mañana Si son así Yo digo ya Nos vienen unas dos, tres semanas Tres semanitas Porque van a ser los bebés a las 37 semanas Ya lo manifestamos Ya los bebés ya están ahorita Ya hablamos con ellos Ya, ya, ya Ahorita ya están durmiendo Dicen los bebés que va Que ya querían conocerlo Pero que mejor decidieron aguantarse tres semanitas más Porque les hablamos con ellos Les hablamos de la paciencia Les hablamos de aguantar las cosas buenas Que se esperen ¿Cómo decían? De la tolerancia De la tolerancia A la frustración A la frustración, sí Porque ellos ya decían Ah, quiero salir a la vida Pero no, no Relájense Pero estas tres semanas Voy a estar un poquito sobretito del tiempo Y te hubiese preguntado Que a ratito ¿No hay contracciones? ¿No hay contracciones? Y espero no estresarte Castrarte O estar ahí No, yo te voy a decir Pero ya sabes cómo soy Por ejemplo, hoy que Siempre que me dan Y estoy contigo, te digo Que estoy teniendo una contracción Y hoy tuve Sí, hoy fueron demasiadas Yo creo que fueron unas 10 En 20 minutos Fueron muchísimas Es que desde que veníamos Amor, amor, yo te dije Algo está raro Y tú todavía no decías No, tú creías que nada Es que yo decía Pues es que el movimiento Me estimula, me incomoda Es que fueron una tras otra Tras otra Y fue como que hoy Y luego que dijimos Luego volvó a la doctora Fue como que no, a ver Vamos a empezar a monitorearte Gracias a Dios Todo bien, pandillitas Más allá Lloro con esa canción El sol nací Una estrella ¿Qué sigue? No puedo cantarla Es que esta canción Cuando fue el baby shower La cantaron en un ritual Que nos hicieron ahí Estuvo hermosa Y yo luego Cuando voy corriendo Al final me la pongo La tengo yo descargada ¿Sí? ¿Y lloras? No, yo no lloro A mí me gusta mucho Me tranquiliza Me acuerdo de esos buenos momentos Que pasamos ahí en el baby Pero ahí les va, ¿eh? No vais a llorar, mi amor Es algo bonito Sí, lloró Sí, lloró Qué bonita canción Ya, ¿verdad? Sí Está muy bonita, pandilla Ya que soy aquí, ¿ya ves? Sí, puchis Más allá del sol nacimos Mi angelito ¿Ya está todo bien? Ya Ay, mi amorcito Todo bien, pandillito Todo bien, miren qué bonita madre Vean nada más Este cachautito Todo hermoso Otra vez ya está relajada La hubieran visto hace rato Nos hubieran visto hace rato, neta Ay, sí, nos hubieran visto, ¿no? Mi mamá me empezó a doler la cabeza Yo no tengo problemas de presión ni nada De hecho, siempre la tengo bajita Desde que llegué la tengo bien Pero me empezó a doler la cabeza Pero yo sentía que era por haber llorado mucho Y por el estrés Pero también fue por el medicamento Bueno, los medicamentos O sea, sí Que me tocó una razón Nos dijo la doctora Que no te preocuparas Me dijo justamente la doctora Que ese medicamento hace que te duele la cabeza Ajá Así que estuvieras tranquila Y pues ahorita están los latidos de los nuevecitos Están en 124.1 y 120 Bueno, ahí van variando 127, 123 Pero todo bien Esto es lo que registra las contracciones Se supone que las contracciones efectivas O las que no queremos Son arriba de 50 Que está aquí Y como ven todo lo que hay ahorita Es abajo de 50 Abajo de 50 Abajo de 50 De repente hay un piquito Pero llega a 30, a 35 Pero no hay ninguno Y todos abajo, abajo, abajo Entonces todo está súper bien Recen mucho para que mañana nos vayamos a casita A guardar reposo A armar las maletas Que ya tendríamos que tener armadas A hablarle a Kenia Para que venga por las niñas Ay, mis angelitos Está bien Pero también se van a divertir Allá van a jugar mucho Sí, se van a pasar bien Se la pasan bien más Mona Porque a Mona la ignoran mucho ¿Verdad? Horchata también Sí Porque Horchata es consentida de la mamá de Kenia Ah, sí Entonces Horchata se sube ahí Y la defiende la mamá de Kenia Y ya es como su protectora Y porque la molestan Mona y Bernarda a ella Y pues esta es nuestra habitación de hospital Paula ya se comió Que me invitó un poquito Eso que no te gustó Sí me gustó Es una manzana cocida Y un sanduichito había Y dejaste verduritas mi amor Cómete, te doy permiso No, ahorita ya Yo estoy bien Esta va a ser mi cama del día de hoy Yo me voy a dormir fácilmente Porque ayer dormí poquito Dormimos poquito Porque teníamos que venir Ahorita tempranito a Ciudad de México Gracias a Dios venimos Ajá Y pues así la situación Nos vemos en dos horas más Para enseñarles que no hay contracciones Y que todo está bien Sí, ahorita son las 8.10 Y hasta ahorita no ha temblado Y no ves que en la mañana te dije Que un señor con 50 concubinas 90 amantes Ah, no, sí, está bien Pero que eso no lo certifica como Ah, no, es que es eso viral Por este video Dijo que iba a terremotear hoy a la fuerza ¿Terremotear? Sí, y no ha terremoteado Así que si a las 12 no terremoteas Le escribes hate Sí, sí, sí ¿No es que es muy concubino? No es que no, hay 90 amantes ¿Eso qué? Eso dice Sí, que eres experto en mujeres Ay, no, qué oso Pandillas, no sé de quién me habla Paola Pero qué oso con eso De los que presumen Que no, a ver Tengan una Y que la cuiden Y que esa persona también Los cuide a ellos Y que generen un vínculo De verdad Eso es lo realmente difícil Ajá, eso es lo realmente difícil Ser leal Ser amoroso Ser empático Ser una buena persona Una buena pareja Tratar a tu pareja Al igual que Te gustaría que te trataran a ti No ser egoísta Eso es lo difícil No No, está de superoso eso En dos horitas En dos orejas Nos vemos Todo va bien Pandillas Son las 10 y cuarto pm Bitácora del embarazo Todo mejor Todo bien Vino la doctora nuevamente A revisar a Paola Todo va muy bien No ha tenido más contracciones Entonces, mañana nos vamos A las 11 en la alta Si todo va como hasta ahorita Y estaremos ya en casa Como a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, pues todo muy bien También les quiero contar Mis queridas pandillas Que la doctora Nos vio muy estresados hace rato Entonces, se puso en contacto Con mi amigo Saúl Que es el neonatólogo Del que les hemos hablado Que va recibiendo bebés Ya pasó ahorita A platicar con nosotros Como para tranquilizarnos Y, pues, en conclusión Nos dijo que Tampoco nos preocupemos Que, obviamente, es mejor Avanzar en el embarazo Pero que él ha recibido Últimamente Muchos embarazos gemelares Justo de 34 semanas de gestación Que se llegan a quedar en terapia Una semana Una semana y media Pero, pues, que todo sale muy bien Que no nos estresemos Y que es un panorama Totalmente diferente A lo que pasó la otra vez Así que todo va a salir muy bien Que solamente sigamos las indicaciones Y me sentí muy bonito Que viniera a vernos Sí, bien lindo, la verdad Nos vino aquí a tranquilizar Siempre la atención Y la calidez es bonita Así es Y te lo agradezco mucho, amigos Si llegues a ver esto Y, nuevamente, felicidades Por tu bebecita Y felicidades también A tu esposa Pues, un abrazote Chido Y a tu otro hijo también Eh, eh Estamos muy felices por ti Y, pues, pandillitas Ya, ahorita ya nos despedimos Por hoy de ustedes Porque vamos a descansar Y ya no hay nada más que hacer Que ver tele Paola tiene que descansar Y alcanzar a dormir un poquito más A recuperarse Y, pues, nos estaremos viendo mañana Que nos vayamos Y les contaremos Cómo pasó la noche Si no hubo ningún inconveniente Y ya para irnos a Cuernavaca Sí, ya Y, pues, después empezar a planear Porque nos dijeron Que estaría ideal Que nos vinieramos A vivir aquí Hasta que, bueno Las dos, tres semanas Hasta que sea la cesárea Que estemos cerca Para que no nos vaya a raya En Cuernavaca Y estemos todos Un bloqueo por ahí Por la autopista O que nos tardemos en llegar Entonces vamos a buscar Algún Airbnb Y vamos a venirnos Yo creo Sí, exacto Pandillas, besitos en sus Nalguitas hermosas Gracias por estar aquí con nosotros Mi amorcito Todo salió bien, eh Gracias por todo, pandillitos Por estar aquí con nosotros Gracias por ser tan buen amable Tan buen amable Tan buen amable Es por cuidarme Siempre los veo cuidar Yo te dije Sí, le siento ahorita Un poquito podrida, pandillas Porque me dio como Un poquito de estornudo O sea, una alergia Pero ya se me estaba yendo Para abajo No, pandillitas Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Doy gracias Muchas gracias Por tanto amor Ya, se privó Me privé